Allá abajo Ay, esa abuelita Ya se lo imaginaron, no quería entrar Que no quería entrar a la abuelita Porque no veías que es donde era Ay, sorpresa Ay, sorpresa Ay, abuelita Abuelita, mamá Ay, abuelita Pásenle Buenas tardes Ay, abuelita Ahora mayaritas que ve Tú, Juanela Felicitas No Un musical De Vicente Fernández Pásenle, tienen que verlo de allá Porque se está deshaciendo apurente Este aire no nos deja Mamá tiene Las fotos Chequen, chequen Pásenle Ja, ja, ja En todo momento, no te quejes canto, déjanos lamentos así que no más vamos a ir pasar. La pura verdad, busca todo el tiempo, la felicidad. Evelyn. Resulta con un parito. Puro bling bling. No, agarra, tú tómale. Hay que vivir la vida lo que da, déjalas contadas, que cuando te mueras, no te llevas nada. Lo único que te da es un buen recuerdo, en la que te amas, que cuando te vayas, no te llevas nada. Hay que vivir la vida lo que da, aprovecha el tiempo que se va volando, goza los momentos así que no más vamos a pasar. La pura verdad, busca todo el tiempo, la felicidad. La pura verdad, busca todo el tiempo, la felicidad. La pura verdad.